Un total de 10 personas lesionadas, tres de ellas de consideración, fue el saldo de un accidente vial donde se vieron involucrados un camión revolvedor de cementos y un autobús de pasajeros. Los hechos se registraron cerca de las 13.15 horas de este viernes sobre la carretera La Unión La Partida, frente a la entrada de la colonia Villa Cibero de Torrión. El vehículo señalado como responsable es propiedad de una empresa cementera. La unidad se impactó por alcance contra un autobús de la ruta Torrión La Paz-Matamoros con el número económico 23. Se informó que la unidad se detuvo a subir pasaje en el sitio mencionado cuando ocurrió el accidente. De inmediato, se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender a 10 personas que viajaban como pasajeras, tres de las cuales fueron trasladadas a distintos hospitales de la ciudad para su atención médica. La vialidad fue cerrada a la circulación por algunos minutos, mientras los rescatistas realizaban su labor. Las unidades sinestradas fueron retiradas del lugar y depositadas en un corralón de la ciudad para su resguardo. El chofer de camión revolvedor de cemento fue presentado ante la autoridad competente para que responda por los daños materiales y por las lesiones de los pasajeros.